¡Suscríbete al canal! Vemos el mapa con las imágenes de, obviamente, una etapa que es muy dura. Vamos a ver entonces un kilometraje importante allí. Esto es lo que va a ocurrir mañana, etapa 2. Y por supuesto, bueno, este es el mapa general, llegando a Valparaíso, donde ocurrirá el final de la carrera, pero para eso falta mucho todavía. Desde ya, recuerden ustedes que el especial de motos de mañana tendrá 359 kilómetros para los autos 433, para los camiones 400, es decir, que estarán alrededor de los 750 kilómetros entre enlace y súper especial para las categorías que compiten en este Dakar. Y eso importa porque van sumando kilómetros, van sumando caminos diferenciados y mañana tendrán una oportunidad básicamente para entrar en las dunas, es decir, la carrera cambia de superficie. Las dunas del Niüil, allí en las cercanías de San Rafael, será el lugar, el epicentro y la parte más difícil de la etapa segunda de este Dakar 2014. Cuatro superficies va a tener la etapa de mañana, o sea que va a ser muy demandante para los pilotos en el estilo de manejo y también para la puesta a punto de la máquina. Mardip ha ganado la etapa entre los camiones, los argentinos están en carrera, pleno en esta etapa 1, en el puesto 26, Germano en el puesto 38 del Soto y en el puesto 55 aparece la dupla de los San Juaninos junto a Hernán Roberti, las tres tripulaciones de los argentinos en acción en esta etapa 1. Les recordamos entonces que Carlos Sousa fue el ganador en la categoría autos con el auto chino, con el Great Wall, el Havel, un modelo dentro del grupo automotriz de Great Wall, que el segundo fue Orly Terranova y obviamente el mejor argentino, que en lo que respecta a la categoría motos, Joan Barreda fue el ganador de la etapa y el mejor argentino fue Javier Pisolito en la posición décimo noveno y en lo que respecta a la categoría cuadriciclos, el ganador fue el chileno Ignacio Casale y el mejor argentino. En segundo lugar, Marcos Patronelli. Muy bien, llegamos al final de este encuentro, de este Dakar 2014, los esperamos mañana con mucha más acción, esto recién comienza, aquí estaremos, a 22.30 en esta misma pantalla. Muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.